Cuidado abajo el cordón Cuidado abajo el cordón Abajo hay un cordón, cuidado Cuidado esa abuelita, cuidado Avancen por favor, avancen Avancen por favor, avancen Señoras, por favor avancen Señoras, señoras, avancen Cuidado la hermandad, hay una bajada, está inclinado, hay un cordón Santiago Tienen que ir rápido porque el monseñor ya está entrando Tienen que ir rápido Avancen Avancen, avancen Contagramos a un costado, por favor Mira, yo no sé si lo traigo Aplausos 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 Ahí te lo loco, ahí te ves. Hasta que vaya a salir. Espérate, espérate. Cuidado la pared ahí. A la misma presentación. Es apóxima por las distintas cuadrillas de la canta del cantador del amistro pericado. A las autadoras que son los niños, que van adelante llevando nuestra oración a sus millones. Como el incienso que se toma en su cuello, así va a su tiempo nuestra oración hacia Dios. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡¿Qué?! ¡Está centralista y tienes que empezar ya la mesa! ¡Qué pasa! Si no está la mire, él va a empezar nomás lo que tiene. Después el católico le coge el... ¡Me digo que te comelo! ¡Yo tengo que sacarla de acá! ¡Ya! ¡Qué pasa! ¡Amico! 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 ¡Avance hermanos, avance! ¡Vamos, avance! ¡Vamos, avance! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!